Hola, buenas tardes, les saludamos esta tarde directamente desde las instalaciones de CompareFoot que está allá al fondo, aquí en Arrowwood, cerquita de las autos de Boulevard que en CompareFoot ustedes saben que es nuestro auspiciador principal durante muchos años de la organización Global Sport North Carolina International Soccer League Alfredo Ceballos, buenas tardes Muy buenas tardes, Cristian, ya sabes que aquí estamos para llevarle toda la información deportiva gracias a un gentil joe patrocinio de One Way bueno, One Way Marketing, dice usted, pero también Hello Science Hello Science que es la empresa de letreros más importante de aquí del área recurra a Hello Science ahí en Old Pimble Road con Goodland va a encontrar las soluciones para su empresa Ray Taco Ray Taco Ray Taco que es la troca que le lleva a usted el refrigerio, que le lleva el sabor, la calidad y todos los antojitos a las instalaciones de Rumblewood Park así es, y también tenemos que agradecer por supuesto a Global Sport quien nos presenta estupenda jornada y ahora que viene el frío, ahora que usted puede buscar donde practicar su deporte favorito, vaya aquí al 5001 de South Boulevard así es, en este invierno tenemos las copas de nivel alto que es el día domingo en la edición 2014-2015, la copa sabatina, también tenemos lo que es la copa femenina que vamos a tener y los días sábados como es de conocimiento ya de la ciudad y de usted tenemos toda la competencia infantil juvenil para los sábados a partir de las 9 de la mañana Oye, ¿y hay competencia para mujeres o no? Competencia femenil ¿Sí? ¿Y qué día va a ser eso? El viernes está separando, de hecho tenemos este día viernes ya el primer partido Unión Latina que estará enfrentando al HLF que es un equipo femenino que viene a dar lo que sería el toque para dar inicio a la temporada invernal Bueno, siempre es entretenido ver también el fútbol juvenil Vaya al 5001, ahí Global Sport, su casa, por supuesto, la casa del deporte del fútbol indoor aquí en Las Carolinas Vámonos, ¿le parece la jornada dominical, Alfredo? Fue emocionante porque ya teníamos en las categorías B los clasificados a la tanda final, lo que llamamos los mejores 8 Así es el día domingo, pues la categoría B1, los resultados dejaron los 8 clasificados Estos 8 que irán a cuartos de final buscando lo que será ser los nuevos campeones del torneo clausura 2014 Vamos a revisar entonces qué pasó en la jornada dominical en el grupo B1 Real Alianza le ganó 2 a 1 al United USA Espectáculo, empató 0 a 0 con Leones Negros Juventud Arsenal le ganó 4 a 1 al Jalisco Maratón 1 por 0 al Real Copaneco El CBI Cantú cayó derrotado estrepitosamente, diría yo, 3 por 7 frente al Atlético Español Finalmente el Charlotte cayó frente al Deportivo Colón 1 por 0 Y el Nacional le ganó 1 por 0 al Oro Huasteco ¿Cómo quedó la tabla posicional, Alfredo? La tabla posicional quedó después de los resultados Juventud Arsenal en la cima con 33 unidades del Super Líder Jalisco tiene 26, Espectáculo tiene 22 Los mismos 22 le corresponde a Real Alianza Leones Negros tiene 21, Atlético Español también con 21 United USA 19, Nacional 19 Hasta ahí los clasificados y quedaron las llaves conformadas ya listas para este domingo Habíamos dicho en la previa, en la jornada anterior Que era bien complicado que no saliera la clasificación aparte de estos 8 Y así fue, eran hasta bien puntos de diferencia Y se ratificaron en los partidos del domingo recién pasado La jornada de los cuartos de final, Alfredo La jornada de los cuartos de final que ya en este momento vienen las llaves conformadas Juventud Arsenal son los partidos de ida Enfrenta a Nacional, el Jalisco en la llave número 2 Lo hace con United USA, Espectáculo Atlético Español La llave 3 y la llave número 4, Real Alianza Leones Negros Bueno, tenemos que decir señoras y señores Que el gran favorito para ganar la categoría B1 Es el Juventud Arsenal Que ha tenido canasta limpia Estupenda campaña 11 partidos jugados, 11 partidos ganados 45 goles a favor, 33 puntos Que mejor La verdad, como pasa también en el fútbol mexicano Y en todos los que tienen estos campeonatos cortos Jugar una aventura que el número 1 va a ser finalmente el campeón Es un poco complicado Pero el Juventud Arsenal se ha mostrado muy superior realmente a sus rivales Y creemos que es el amplio favorito Tenemos que decir que es el amplio favorito por su posicional Pero recuérdate que cuando inicia la liguilla Es una circunstancia a un punto y aparte Es otro torneo El compromiso de ser el número 1 Es simplemente la presión para el mismo Así es El octavo simplemente El haber clasificado dentro de los 8 Le da la oportunidad de decir Voy a ganar al primero Y si no le gana no pasa absolutamente nada Lo que pasa es que el argumento futbolístico Que ha mostrado Juventud Arsenal Me parece a mí bastante sustentable Como para que se pueda afirmar en lo adelante Y tal vez Yo no quiero enmerecer a su oponente actual Que es el Nacional Que va a enfrentarse el domingo A contar de qué hora son los partidos de la B1 A contar de qué hora podemos ya pensar Que ir a ver estos partidos Que seguramente ya ahora la gente en cuartos de final Va a querer ir a ver emociones más fuertes Porque son partidos de una sola De ida y vuelta y se termina Así es A las 11 y 30 en el campo número 10 Estará Atlético Español Espectáculo El partido de ida Pero muy temprano en la mañana El campo número 9 Leones Negros Lo hace con Real Alianza El campo número 8 Juventud Nacional 11 y 30 Nacional Esto es 11 y 30 Campo 8 Y a la 1 de la tarde United USA con Jalisco Esto es el grupo de la B1 De la B1 Partidos de ida Vámonos a una pequeña tanda comercial Y regresamos con la B2 ¿Te parece? Así es Para usted que le interesa la B2 Pues en el retorno estaremos dándole toda la información Quienes fueron los clasificados Y que pasa con los que no clasificaron Así es Volvemos Volvemos ¡Gracias! 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 Gracias.